Es un excelente proyecto y yo celebro que aquí en Pocosí se haya construido este primer centro cívico donde es un espacio abierto a las comunidades, principalmente a los jóvenes de una comunidad que puedan entrelazarse, puedan prepararse en diferentes campos y la convivencia pacífica, la negociación. Yo creo que si yo como joven hubiera tenido esta oportunidad probablemente hubiera escalado un poquito más en mi visión hacia el mundo y hacia la convivencia. Y creo que celebro totalmente que hagamos este tipo de espacios para las diferentes comunidades y voy a luchar fuertemente porque el Cantón Central de Limón tenga un centro cívico digno también de los limonenses y dentro de ese espacio de negociación, de preparación, donde exista la parte tecnológica, donde está la parte musical, donde está la parte de justicia y paz y donde está la posibilidad de impartir diferentes cursos a la comunidad para preparar emprendimientos. De eso se trata también, de la interrelación entre los seres humanos. Entonces me agrada mucho haber estado en la inauguración de este centro y creo que es un gran esfuerzo de la ministra de Justicia, doña Marcia González Aguiluz y su equipo de trabajo. Y definitivamente Costa Rica debe celebrar este tipo de proyectos alrededor de todo el país.